Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hub Hyundai, Mr. Vichy, desde Katy y el 290, un placer saludarlos. Quiero hacerle la cordial invitación a todos ustedes, a toda la familia hispana, para que vengan y vean lo más nuevo de este vehículo, una cosa hermosa, lo más rediseñado del 2018 Hyundai Alantra, con un reembolso de $3,000 dólares. Súper espacioso para su familia, hermoso por dentro y por fuera, súper económico en el gas, si usted anda buscando algo bonito, barato, espacioso, este es el carro ideal. Recuerda que aquí estamos para atenderlos a usted y a toda su familia, estamos aquí para ayudar a toda la comunidad hispana. El momento que usted llegue, van a ser atendidos con alguien de su personal que los hable español, y lo único que necesita que hacer usted es llegar el día de hoy a Hub Hyundai de Katy y 290 y ese 2018 Hyundai. Puede ser de usted, llame al número que aparece en pantalla, aquí los esperamos.